El creador original de los lifeguards en Fortnite y una serie que lo peta muchísimo a la comunidad española ¡Ha vuelto chicos! Y hoy ha vuelto para quedarse No olvides suscribiros al canal con la campanita para ser los primeros en enteraros de todas estas cosas Y todos estos vídeos guays diario Chicos, el primer lifeguards me parece la verdad que es súper espectacular Porque imaginaros, estáis en una partida totalmente tranquila Hacéis este glitch y podéis volar cuando vosotros queráis Si esto funciona, va a ser una maldita locura para utilizar la partida Pero claro, primero tenemos que encontrar al maldito calvo que está en este bosque ¡Bulverine! ¿Dónde estás? Se supone que si lo he entendido bien Tenemos que situarnos en el agua con los guanteletes de Iron Man Esperemos que sí salga la primera pero puede darse el caso con todo ¡Qué bonito el amanecer para hacer este truco! ¡Pam! ¡Pam! ¡Perfecto! Suelto esto Ahora mismo me dejo caer Perfecto, buceo un poquito Y 3, 2, 1 ¡Sí chicos! ¡Sí que funciona! ¿Qué es? ¿Qué acaba de pasar chicos? Último intento chicos ¿Esto aquí? ¡No! ¡Fallé, fallé, fallé, fallé! ¡Iba buenísima! Era buenísima capo Era buenísima capo Era buenísima ¿Cómo está? ¿Cómo está chicos? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí chicos! ¡Y operamos el récord! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¿Acabamos de llegar de aquí hasta aquí en malditos 3 segundos? ¡Este era el buen intento! Este lifehack seguramente os vaya a encantar Y es el lifehack que va a ser siempre más usado Y por cierto chicos No sé si os habéis dado cuenta Pero tenemos dos placas Eso es porque nuestro canal secundario Artamios También ha llegado a los 100.000 suscriptores Muchísimas gracias Claro, aquí la clave es encontrar el bote Pero es que yo no tengo ni idea De dónde están los botes en este mapa Ah mira, aquí hay uno Importante chicos Toquemos el bote No sé por qué ha saltado Y tenemos que intentar subirlo por ahí arriba Yo no tengo ni idea absoluta De cómo puedo subirlo ahí arriba Ese es el randísimo problema que tengo Tenemos que cruzar toda esta península Por así decirlo Los bots pesados chicos Los bots pesados tío Qué pesado que eres maldito robot Que no tienes ni sentimientos El que no tiene sentimientos Polartas Juan No vives A tu casa Vale, perfecto chicos Una vez que estemos aquí Creo que por el vídeo Necesitamos romper esto Y ahora necesitamos romper absolutamente todo ¿no? Madre mía, el Tony Stark Cuántas cosas tienen aquí dentro ¿eh? Vale chicos, esta rampa la he construido para una cosa Y es para subir el diate Porque si no... Vale, perfecto Una vez estando aquí Es importante que coloquemos el bote mirando hacia la puerta Ponemos esta escalera justamente mirando hacia acá Importante, abrimos la puerta No sé por qué Pero el tío del glitch lo hace así Y que le damos a conducir Y ahora mismo el bote lo tenemos que meter por la puerta Vale, el barquito tiene que estar justamente paralelo Perfecto ¿Veis? ¿Veis? Atraviesa chicos Está abajo Nah, es que tiene que salir, tío Tiene que salir Estoy haciendo algo mal Si el bote atravesa yo también Vale, soy inútil Soy totalmente inútil Soy totalmente inútil Soy totalmente inútil Te he desgraciado en esta vida Vale, no pasa nada chicos La lógica de los rusos Anda que no se puede, chaval Si esto es mejor que antes Y atraviesa el bote otra vez Y yo no, tío Yo no, yo no, yo no Yo no atravieso, tío Estoy demasiado gordo Lo he tenido, no lo sé No sé cómo, pero lo tengo Chicos No sé cómo lo he conseguido Pero lo tenemos Chicos, lo tenemos Y diréis Harta Si entro, ¿cómo salgo? Bueno O te abre un enemigo O Puedes hacer lo siguiente Vale, perfecto Haces así Te cambias a esto Pam Y ahora te salías Ah, soy un hacker Soy un hacker Soy un hacker, chicos Soy un hacker Eso es Completado Este lifehide volar Infinitamente Sí que me pone un poquito Más nervioso Porque tengo que quitar El internet al final Así que se supone Que tenemos que colocar Una cama elástica Justamente aquí Bueno, sin irnos Claro, ahora venga Darnos la vuelta Y justamente cuando estemos Al final utilizar el super rayo Y desactivarle el internet Amigos, allá va la aventura Vale, tengo que dis... Vale, vale, vale Vale, corre, Harta Corre No, 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 no No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Repetimos, repetimos, repetimos Vale, Harta Pam Quitas el internet Y utilizas el rayo Harta, quita el internet Harta, no me se hace ¿Dónde está? Está aquí Lo tengo F*** como elástica F*** como elástica F*** como elástica Venga, va, tío Venga, va Vale, chicos Segundo intento Para ahora mismo Con la ayuda de mi padre Lanzamos la camioneta aquí Nos subimos aquí Cogemos esto Vale, papá Eh, prepárate Tres Dos Uno ¡Ya! ¡No! Nos hemos equivocado A la verga Por favor Que funcione Vamos allá, chicos Música épica Ya ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Funciona, chicos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Pensaba que no funcionaba, eh Porque no hemos hecho Justo, 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 justo Para este live Queremos que irnos A una localización Muy, muy frecuentada ¿Desde cuándo ya hablo Con ese vocabulario? Como ya todo el mundo sabe Esta es la fábrica Donde hacen experimentos Con el Cubo Kevin Que, por cierto Está aquí en miniatura Y si vinimos por aquí, chicos Tenemos el agua de Kevin Este agua fue extraída Del Cubo Kevin directamente Vemos que esta cosa Se puede decir Que es un reactor nuclear O se parece muchísimo Y si el personaje Si tira a este agua Rosienta Obviamente El personaje Va a nadar Hombre ¿Qué es lo que va a hacer Con el maldito agua? Vale, chicos Una vez que estamos aquí Con las garras De Fulverine Nuestro amigo calvo Tenemos que cogerlas Al inventario Nos las ponemos Y creo que hay que hacer Un doble salto Y justamente cuando estemos En el doble salto Tirarnos para abajo Con las garras Y se supone Que nos vamos a quedar Ahí abajo Podiendo hacer lo que queramos Salto ¡Pam! No, pero Pero mi personaje No quiere ir más al fondo ¿Qué le pasa? Vale, chicos No tengo Esa es Aplausos Esa es, chicos Mola, eh ¿Qué pasa si rompo El reactor nuclear? A ver, editor Música épica Tres Dos Es que ya verás Que no va a pasar nada Uno ¡Pam! Epic Games Juegazo Os quiero Utilizar el código ARTA Música 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 Vale, chicos Este es el último lifehack Pero no el menos importante Sino que será el más curioso Se supone Que hay un lifehack Donde puedes conseguir Cosas que son totalmente Irrompibles Y dirás ARTA ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A qué te refieres A irrompibles? Sí, sí, hay unos arbustos Que son totalmente Irrompibles en Fortnite Imaginaros poder construir De la madera De esos arbustos Si yo consigo romper Los arbustos irrompibles Podré conseguir Madera irrompible Que la pondré Para que mis estructuras Sean irrompibles Buena lógica de ruso A ver, voy a conseguir Un poquito de material Voy a conseguir Un poquito de material Y necesito simplemente Un arma Un arma, chicos Un arma Vale, mini escudo No quiero Fortnite Mini escudo no Quiero un arma Vale, esto está mal Esto está mal O sea, este del medio Este del medio No sirve para nada No sirve para nada Los que entendisteis Entendéis Vale, ¿Dónde están Los malditos arbustos? Vale, chicos Ahí están los arbustos Se supone, chicos Que este arbusto Este, este, este Y este Son totalmente irrompibles A ver Chicos Los acaban de timar Bueno, al menos Lo bailan A ver Nah, chicos Nos acaban de timar Estos arbustos Son totalmente rompibles Tío 20.000 likes, chicos Y voy a traer Muy próximamente Un episodio 2 De Lifehacks de Fortnite Y con Lifehacks Muchísimo más buenos Y Cody Marta Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós